Muy buen día a todos y bienvenidos al webinar de cada jueves de UMagic. Mi nombre es Mauricio Gómez, soy especialista de producto enfocado en los productos de UMagic, el software DesignX, también Control. En esta ocasión vamos a revisar una herramienta que tenemos en DesignX, que es la posibilidad de crear curvas con forma helicoidal o forma de hélice. Y déjenme les muestro aquí en qué situaciones o en qué panoramas esto podría ser necesario. Esta herramienta nos permite modelar piezas que pueden ser, que tienen una geometría compleja, como pueden ser algunas barrenas, algunos tornillos. Nos permite crear cuerdas, ya sean las brocas también, algunos resortes y o en su caso, en determinado caso, también podría ser para un motivo de decoración en alguna pieza. Lo que compone a una hélice se compone de varios parámetros, los cuales están indicados por un inicio para poder crear una hélice o una curva de hélice. Aquí queremos determinar un parámetro de hélice, un vector que indique la dirección a la que se tiene que ir creando esta hélice. También una altura, es decir, qué longitud va a tener esta curva de hélice. El radio, como tal, y también el paso que va a tener la hélice, es decir, en cada uno del espacio que hay entre cada una de las revoluciones, cuál va a ser ese paso. Y finalmente, la cantidad de revoluciones que va a tener esta hélice. Entonces, como ven, no son realmente tantos parámetros. Sin embargo, es importante considerar cada uno de ellos para poder crear una hélice adecuada. Bien, el ejemplo que tengo el día de hoy para ustedes es esta pieza. Es una especie de broca. Y lo que vamos a hacer es ir modelando esta pieza desde principio a fin. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta malla es crear una segmentación con autosegmen. Vamos a poner una sensibilidad del 50% y vamos a darle clic en OK. Una vez segmentada la pieza, vamos a hacer una alineación o vamos a hacer una pre-alineación. La pre-alineación lo vamos a hacer desde la pestaña Alineación. Y vamos a usar el asistente de alineación. El asistente de alineación lo que nos permite es encontrar posibles alineaciones u orígenes de acuerdo a los parámetros que aquí seleccionamos. De acuerdo a la cantidad máxima de candidatos que nosotros creamos. Aquí lo que vamos a hacer es desplazarlo a un solo candidato. Y esto nos ayuda a ubicar un origen en esta parte de la pieza. De una forma relativamente fácil y directa. Bueno, esto lo consideramos como una pre-alineación porque lo que vamos a hacer a continuación es crear una alineación más acertada para este tipo de pieza. Lo que vamos a hacer ahora es crear un vector. Y este vector se va a crear a partir de la selección de las regiones que formen un cilindro. Por ejemplo, esta. Esta de aquí. Y toda esta que va a lo largo del espiral. De tal manera que estaremos seleccionando estas superficies. O estas regiones. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar el método de creación. Vamos a cambiarla a eje de revolución. Y para esto, agregaremos las opciones o activamos las opciones de eje para remover o eliminar puntos aberrantes por medio de un lado layer de 1.6 con un rango de muestreo del 10%. También vamos a indicarle que vamos a usar la normal con un ángulo máximo de 10 grados. Este uso de normal con un ángulo máximo de 10 grados significa que de todos los puntos que está tomando de muestra aquellos puntos que tengan su normal con una inclinación mayor a 10 grados no serán considerados. Todos los que estén por debajo de esa esa ese valor de ángulo entonces serán considerados para el cálculo del elemento. Finalmente aquí le damos clic en preview y se genera este vector y simplemente le damos clic en aquí. Bien. Ahora vamos a crear un plano un plano de origen que vamos a hacerlo a partir de esta región. Es muy fácil. Simplemente le damos clic con el botón derecho del mouse y damos clic en crear plano. Como ven, ya se selecciona esa región extraer como método y simplemente le damos clic en ok. Ahora como un punto adicional vamos a crear un punto de origen que va a ser la intersección de este plano y el vector 1 que acabamos de crear. automáticamente cambia el método de creación a intersección entre línea y cara le damos clic en ok. Y ahora con esto vamos a poder crear una alineación interactiva seleccionando como eje Z el vector 1 como posición vamos a seleccionar el punto y como eje X va a estar determinado por este por uno de estos planos que tenemos en esta parte de la pieza. Con esto terminamos darle orientación al origen del sistema de coordenadas y simplemente le damos clic en ok. listo ahora ya tenemos alineada nuestra pieza correctamente y lo que vamos a hacer ahora es crear un boceto de malla para esto vamos a utilizar el plano right o el plano derecho y al hacer clic con el botón derecho del mouse tenemos aquí el acceso directo de crear boceto de malla mesh sketch dentro de los parámetros simplemente lo dejamos tal cual está método planar aquí un offset desde el base desde el plano base de 0 milímetros y simplemente le damos clic ahora vamos a presionar control 1 para ocultar lo que es la malla y nos vamos a enfocar en esta área para poder dibujar primero la base o el cuerpo central de nuestra pieza y lo vamos a hacer por medio de la herramienta de línea vamos a dibujar unas líneas recuerden que haciendo doble clic sobre los segmentos de contorno rosa ajustamos automáticamente la línea vamos a hacer también otra línea de este lado podemos arrastrar un cuadro de selección para también seleccionar cierta área y hacer un preajuste o manualmente podemos dar un clic un primer clic un segundo clic para dibujar una línea bien ahora vamos a asignarle restricciones a cada una de estas líneas vamos a darle una restricción horizontal a las líneas horizontales y restricción vertical a las líneas verticales finalmente estas líneas puedo arrastrarlas un poquito hacia abajo hacia arriba pero vean que lo que voy a hacer es ajustarlo más o menos a la altura de la línea rosa o el contorno rosa también ahí está de este lado está más acertado y ahí voy a extender con el con la herramienta resize voy a extender esta línea para sacar el contorno de este primer diente bueno desde esta perspectiva este como primer diente y listo Ahí está. Y vamos a extender estas. Vamos a ir cerrando los dibujos o las líneas. El boceto como tal lo vamos a ir cerrando para crear contornos que vamos a poder extruir o hacer una revolución. Bueno, aquí me faltó crear del vector que es el eje central. Vamos a convertirlo en entidad. Y ahora esta línea negra que es la línea central, vamos a convertir a geometría de construcción para que quede como una línea punteada. Ahora con la herramienta de recorte y recorte de esquina, vamos a ir cerrando estas líneas. Bien. Y finalmente vamos a agregar un punto. A esta altura vamos a poner aquí línea. Vamos a crear un punto de intersección entre estas dos líneas porque ese punto nos va a servir de referencia en lo que es al momento de crear la curva helicoidal. Entonces, sin embargo, dentro del boceto 2D o el sketch, no tenemos aquí directamente el elemento punto. Entonces, tenemos que entrar a menú, herramientas, herramientas, entidades de, perdón, entidades de boceto. Y aquí tenemos punto de construcción. Este punto de construcción lo vamos a colocar aquí en la intersección de estas dos líneas. ¿Sí? Y después esta línea la podemos eliminar. La línea que habíamos colocado inicialmente era de referencia para saber a qué altura colocar este punto. Y en un momento más vamos a ver por qué es importante este punto. Vamos a salir del boceto 2D. Y ahora lo que vamos a hacer es la revolución en sólido de estos dos elementos. Primero lo vamos a hacer con el... Con la base. Entonces vamos a hacer una revolución desde la presta de modelo. Vamos a hacer una revolución de sólido. Y ahora lo que vamos a hacer es la revolución en sólido. Ahí está. Y ahora vamos a hacer la revolución. Ajá. Ahora, antes de hacer la revolución para el siguiente, que sería este, lo que vamos a hacer es la curva helicoidal. Para eso, necesitamos entrar aquí a menú, insertar. Aquí está. En elemento de modelado, tenemos curva helicoidal. Entonces, como ven, está un poco rebuscado entrar aquí a menú, insertar. Sobre todo si estamos trabajando con piezas que son similares todo el tiempo, que siempre vamos a estar utilizando esta herramienta. Entonces, lo sugerido a lo mejor es aquí agregar o personalizar la cinta. Customer ribbon. Y vamos a agregar aquí un grupo de herramientas dentro de la presta de modelo. Entonces, me voy aquí del lado derecho, model. Aquí le pongo agregar grupo. Le voy a nombrar webinar. Listo. Y ahí queda seleccionado. Y del lado izquierdo, voy a seleccionar el menú insertar para agregar el, aquí está, la curva helicoidal. Con esto ya tendremos el acceso directo a esta herramienta desde la presta de model. Bien, vamos a entrar aquí a el X-Curve. Y bueno, primero para que se pueda generar esta primera curva de hélice, necesitamos indicarle primero que va a ser una constante. La hélice va a ser constante. Tenemos que seleccionar el eje, que en este caso va a ser el vector 1. Y el punto de inicio. El punto de inicio va a ser precisamente ese punto que hemos creado dentro del sketch. Bien, entonces, ahí se empieza a formar una primera hélice o curva de hélice. Pero, como ven, se está formando en sentido contrario. Por lo cual, necesitamos invertir la dirección del eje. Y también necesitamos extender la curva en sentido opuesto. Vamos a indicarle que lo vamos a extender 1.5 revoluciones más, porque esa nos va a servir para cubrir el resto de la pieza, para que llegue hasta la parte de la base. Bien. Ahora, seleccionando esto, vamos a darle clic aquí en Plot Mesh Section as Guide. Lo que hace es, en la parte de abajo, en la cuadrícula, nos muestra el contorno, como si fuera un mesh sketch, el contorno de la pieza. De esta manera, nosotros podemos ir ajustando los parámetros que habíamos mencionado para la cuerda helicordial, que era el paso, el radio, la distancia y demás. Ahora, voy a hacer zoom en la parte de abajo, para ver mejor esto. Este es el corte transversal de la pieza, tal cual como lo estamos viendo. Estamos invertiendo esto. Así lo estaremos viendo. Y en esta parte, tenemos un punto de inicio, que es este de aquí. Este punto de inicio, nos está indicando aquí el radio. Y vean que hay un segundo punto y un tercer punto que están en color naranja, y un último punto que está en color azul. Este último punto es el que nos va a permitir introducir los parámetros que necesitamos para asignarle a esta cuerda helicordial y que coincida con cada uno de los pasos que tiene aquí la cuerda. Entonces, un primer parámetro que vamos a ingresar va a ser, por ejemplo, el radio. Entonces, aquí puedo seleccionar radio. Vamos a redondearlo a 12.6. Enter. Después, vamos a cambiar la altura, que sería más o menos la distancia. Lo vamos a cambiar a 615. Y con esto podemos ver que la curva ya se extendió un poco más allá de la altura o la longitud de la pieza. Y está bien. Ahorita lo que nos interesa es que quede excedido, porque después esto lo vamos a cortar. Ahora, si se fijan, se generaron cada uno de estos puntos naranja a cierta distancia. Lo que nosotros tenemos que hacer es que cada uno de estos puntos coincida de forma repetitiva a la ubicación del punto de inicio. Es decir, el siguiente punto naranja en realidad debería estar a la altura de la misma distancia que está aquí el punto de inicio, que sería en esta ubicación. Para cambiar eso, lo que tenemos que hacer es irnos al último punto para poder modificar ese paso. Ahorita está en 5 milímetros y por eso vemos varios puntos insertados. Lo que vamos a hacer es cambiarlo a un valor a lo mejor de 25, que es 25 milímetros. Vean ahí, la curva se extiende de una forma más adecuada. Sin embargo, no parece ser que 25 sea el valor uniforme. Como ven, en cada paso el punto se va desplazando cada vez hacia atrás. Entonces, aquí lo que restaría es cambiar ese número de paso, ese valor de paso, agregándole probablemente decimales. Vamos a probar con 25.5. Bien, aquí vemos que también queda excedido. Se está desplazando un poco más allá. Entonces, a lo mejor no es 25.5. Aquí sería de realizar una medición para poder considerar ese valor. En este caso en particular, tenemos que el valor es 29. Perdón, punto 39.53. Y eso nos daría el valor exacto de cuál es la distancia o el paso que debe tener cada uno de estos puntos. Como ven, en cada sección, el punto recae en la misma altura que tiene aquí la pieza. Vamos a darle clic en OK. Esto sería lo único que tendríamos que hacer aquí. Y con esto se forma esta curva helicoidal. Ahora vamos a hacer un barrio sólido, donde voy a seleccionar el perfil. En este caso el perfil es el sketch que habíamos creado. Y el pad o la ruta es precisamente esta curva helicoidal que ya generamos. Al cabo de un par de segundos, nos muestra una previsualización de cómo quedaría este barrido. Sin embargo, vean que el barrido se está haciendo como... Ahí un poquito... Bueno, se está creando correctamente. Sin embargo, tenemos que cambiar aquí el tipo de alineación a dirección de vector. Como dirección de vector vamos a seleccionar precisamente el vector 1. Es el eje central. Para asegurarnos que se está formando centrado... Vaya, que la... Que el barrido se está generando con origen al centro. También es importante aquí en las opciones, activar esta opción. Para que mejore el flujo de la curvatura a lo largo de la ruta de barrido. También como último, en la parte de abajo, como resultado del operador, vamos a seleccionar merge, que es fusionar. Para que lo fusione con el primer, la primera revolución que hicimos de sólido. Y los una como un solo sólido. Listo. Ahí tenemos esta primera parte. Y ahora lo que vamos a hacer es crear el cuerpo central del todo de la pieza. Vamos a entrar nuevamente aquí a crear un boceto de malla a partir del plano right. Vamos a enfocar nuevamente en esta primera parte. Y voy a presionar CTRL 5 para ocultar los cuerpos sólidos. Vamos a aprovechar que tenemos el primer sketch de aquí para obtener esta primera línea. Y le voy a poner convertir en entidad. Esta línea... La voy a extender... A todo lo largo de la pieza. Porque esta línea nos va a ayudar a recortar el excedente de lo que es la parte de la cuerda. Ahora, adicional a eso, vamos a crear... Vamos a crear el cuerpo central. Vamos a empezar por la línea central, el eje. Vamos a convertirlo en una línea de construcción. Botón derecho. Y ahora vamos a crear con la línea... Vamos a crear esta parte... ...del cuerpo central. Vamos a crear esta parte... Está correcto. Vamos a crear una línea central. Vamos a crear esta parte. Vamos a crear la línea central. Vamos a hacer este tipo dewiąz Speaker 2. Vamos a crear este último código. Vamos a hacer un código central. Vamos a crear esta parte. Vamos a crear este tipo de Voy a agregar un par de líneas verticales aquí para cerrar el dibujo. Y ahora con recorte de esquina. Y ahora con recorte de esquina. Pues este boceto, vamos a salir del nuevo boceto. Vamos a crear el cuerpo sólido con medio de la revolución. Aquí vamos a hacer el resultado operador de fusionar o merge. ¿Listo? ¿Listo? Esta superficie. Esta superficie nos va a ayudar a recortar el excedente en lo que es la cuerda. Entonces, vamos a ahora utilizar aquí el model, la herramienta de cortar. Entidades. Herramienta de entidad. Vamos a seleccionar la superficie. El cuerpo objetivo será el cuerpo sólido que ya tenemos. Pasamos a la siguiente etapa y seleccionamos únicamente el cuerpo central, que es lo que nos interesa. Listo. Ahí termina recortando. Podemos presionar el control 4 para ocultar lo que es el, la superficie. Y listo. Ahora, lo que vamos a hacer es recortar en la parte de la punta de esta pieza. Vamos a hacer nuevamente aquí en, con el plano right, vamos a crear un mesh sketch. Y vamos a utilizar únicamente la punta, que es lo que realmente nos interesa. Vamos a ocultar el sólido con control 5. Y otra vez, nuevamente del vector 1, que es el eje central. Vamos a convertir en entidad. Vamos a cambiarlo a geometría de construcción. Y por medio de la herramienta de arco de tres puntos o arco con punto central. Vamos a extraer esta de aquí. Y con la herramienta trim, vamos a recortar. Probablemente ahí, a lo mejor, fuera necesario cambiar un poquito esto. Por tres puntos. Y así recortamos. Y vamos a darle clic en Resize. Vamos a cambiar el tamaño de esta curva un poco más abajo. Y con esto vamos a hacer la revolución. Antes de esto, vamos a agregarle aquí una restricción tangente a estas dos curvas. Salimos del boceto. Ahora, ya que tenemos esta línea, o este boceto, vamos a crear una revolución de superficie. Seleccionando este sketch. Y simplemente le damos clic en OK. Listo, se habrá formado esta especie como de tapa, o bueno, de cono. Ahora, con la herramienta de cortar, vamos a seleccionar esta entidad y este cuerpo sólido. Y en la siguiente etapa, vamos a seleccionar únicamente la parte que nos interesa mantener. El resto se elimina. Y listo, ya tenemos esta como parte superior de nuestra pieza. Podemos ocultar con, haciendo clic sobre, de este lado a la izquierda, en el grupo de modelo. Podemos ocultar el sketch de la curva del helicoidal. Para quedarnos únicamente con el sólido. Bien, estamos ya casi por terminar. En esta parte de la pieza. Tiene aquí un filet. Como ven, no termina completamente ahí en la esquina. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle un filet aquí. Y para esto tenemos que tener cuidado, porque lo que tenemos que seleccionar es precisamente la arista. Ahí está. Vamos a ponerle un valor de 5 milímetros. Más o menos ahí. Y en este mismo comando podemos agregar otro filet. Que se ajuste de forma diferente. Con un valor diferente. Y lo vamos a hacer para esta otra línea. Igual, 5. Le damos clic en OK. Listo. Quedan Esas dos de ahí. Ahora, lo último que nos queda por hacer es agregarle un filet. Como pueden ver, tiene aquí un filet a todo lo largo de la hélice. De toda la cuerda. Entonces, necesitamos entrar nuevamente aquí a filet. Vamos a cambiar el valor del filet a 2.5. Y vamos a seleccionar las entidades. En este caso debe ser todo el control. Tanto de un lado como del otro. Aquí, como tiene activada la opción de propagación tangente. Por eso es que se extiende a todo lo largo. Sin embargo, llega un punto en el que ya no se extiende. Esto porque al momento de modelar el cuerpo central. Tiene un corte aquí. Tiene una sección diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar aquí nuevamente el contorno. O la esquina, mejor dicho. Aquí nuevamente en esta otra sección. Tenemos que seleccionar aquí este. Y este. Y con esto, se propaga o se extiende el filet a todo lo largo de la pieza. Nuevamente es un valor de 2.5 milímetros. Le damos clic en OK. Y listo. Con esto, prácticamente estaría terminada la parte de la cuerda helicoidal de esta pieza. Lo dejamos ocultar aquí. Si bien, ahí tiene algunas desviaciones todavía la pieza. Pero bueno, es propia de la pieza como tal. Mientras nosotros estemos modelando en base a un eje, en base a una alineación. Esta desviación es propia de la pieza. Entonces, son desviaciones que la pieza tiene por uso o desgaste, ¿no? Bien. Entonces, básicamente esta sería la manera en que podemos utilizar la herramienta de curva de hélice. O el X-Core. Para poder formar este tipo o poder modelar este tipo de piezas complejas. Bien. Hasta aquí llegaría esta parte del webinar. No sé si alguien tuviera alguna duda o comentario con respecto al uso de esta herramienta. Entonces, les pongo aquí algunas imágenes de lo que sería la aplicación de esta herramienta para diferentes piezas. Como habíamos comentado, la creación de geometrías complejas, como pueden ser las barrenas, los tornillos, cuerdas, brocas, resortes, sobre todo los resortes. Y también para algún elemento de decoración en una pieza que no es precisamente algo específico. Bien. Bien. Si no hay comentarios o dudas con respecto a esta demostración. Les sugiero que no olviden entrar a nuestro canal de YouTube Geomagic en Español. Donde ahí estamos colocando, subiendo precisamente cada uno de estos webinars que estamos haciendo cada jueves. Al igual que tutoriales para los diferentes softwares de Geomagic como DesignX, Control, Geomagic for Solidworks, incluso GrowUp. Entonces, los invito a que se suscriban para que estén atentos a cada video que estamos subiendo. El contenido es completamente en español. Hay varios tutoriales y varios webinars aquí que ya pueden ustedes consultar. Incluso compartirlos con otros usuarios, clientes o distribuidores. Esto de mi parte, les agradezco su tiempo y que se hayan conectado. Los esperamos el próximo webinar, el próximo jueves a la misma hora. Pronto les estaremos enviando más noticias. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. Gracias.